Removemos oportunidades y apuntamos a la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo digno, la disminución de las desigualdades y lo revalorizaremos la identidad de los pueblos. Para impulsarlo, el Ministerio de Turismo firmó el pasado año un convenio de cooperación con la Secretaría de Turismo de México, SECTUR, y con su asesoramiento iniciamos la socialización del programa Pueblos Mágicos entre los gobiernos autónomos descentralizados del país, para motivarles a tomar una decisión de ser parte de este ambicioso programa. Pueblos Mágicos es una iniciativa que responde a la política estratégica de turismo, de reactivación económica y generación de empleo digno propuesto por el gobierno de todos de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés, que busca impulsar la dinamización de los diferentes sectores productivos del país, como el turístico. La aplicación del programa de desarrollo turístico de localidades con base a modelo de pueblos mágicos, fue diseñada por el Ministerio de Turismo para apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados en el bien de la demostración de unidad que ustedes están teniendo para rescatar la planificación, rescatar la gestión, una buena, una excelente gestión, como la que se está llevando en el Cantón a la Ocí, después de tantos años, después de tantos años. Y esto sí se merece un aplauso por nuestro señor alcalde. Gracias a eso es que nos encontramos lógicamente acá. Es bueno tener un brazo articulador, un brazo que llame a la unidad, un brazo que sirva lógicamente de ejecución. De nuestra parte, a nombre de más de medio millón de habitantes que constituyen toda la provincia del Chimborazo, tenemos 300 mil compañeros que están por fuera de nuestra provincia. Hacemos votos. Nosotros, más o menos, tenemos un ponderado en 20 años, cubriremos el un millón de habitantes. Y para esto Chimborazo tiene que estar geopolíticamente bien referenciado. Ser parte de ese contenido aportante al Tesoro Nacional, por la productividad, por el turismo, por nuestra gente, por la gastronomía, por la producción industrial y agroindustrial, ganadera, que nos merecemos y que nos comporta, porque es nuestra propia naturaleza. Es lo que nosotros somos buenos de hacer. Somos buenos educadores. Recalcar una vez más que Alausi es un cantón privilegiado por la naturaleza, su medio ambiente, gozar de variedades de pisos climáticos, contar con destinos turísticos únicos, los cuales ya han sido reconocidos a nivel nacional e internacional como son Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1983, declarado por la UNESCO por poseer un territorio de las lagunas de Osogoche. Patrimonio Cultural del Ecuador en el año 2014, por el Ministerio de Educación, por poseer un centro histórico. Monumento Civil y Patrimonio Histórico Testimonial Simbólico en el año 2016, por el Ministerio de Cultura, por esta ubicación, por estar ubicado en su territorio el tren más difícil del mundo. Patrimonio Local Intangible del Cantón Alausi en el año 2017, del Gobierno Autónomo descentralizado Alausi por la Marcha Caballo, en honor al Patrón Santiago de Cibambi. Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2014, declarado por la UNESCO por su territorio, que forma parte del Capañán del Sistema Vial Andino. A ello se suma la riqueza en historia y las manifestaciones culturales, como la UNESCO, en una sistema classicsIELF etc. Aálatan entre Rahsia funcionando la Humanidad en el año 2014, pero i hus compart those musst recomendar la civilización cultural y apasionada por la AMsenın en laреcible de la Humanidad en el año 2015, que ha estado un centro histórico en la Vida Amazonas, cómo aplicar esos tribunales en el puro believing esto no sólo lo olvidan en los campos informativos del Decistas de la Universidad Nacional. Gracias por ver el video